Chuber Baldovino Parate con un libro abierto Y en cada página te decía mi historia Nunca te oculta el pasado, nunca te oculta el pasado Hoy mi presente en tu mano reposa Cuando yo te hablé de amor, cuando yo te hablé de amor A ti, a ti, jamás andaba buscando victoria Hoy el tren de tus amores ya se ha marchado y me tienes afuera Te mata la desconfianza y es natural no confiar en cualquiera Sé que en los tiempos pasados, otros amores contigo han jugado Dime como te demuestro, que soy sincero y vengas a mi lado Ay, yo espero que tu estés en mi brazo Un hombre como yo nunca tendrá reemplazo Ay, yo espero que tu estés en mi brazo Un hombre como yo nunca tendrá reemplazo Rodrigo Junior y Rodrigo González Mi compadre querido Y así recuerda O Mayda Silva A Enrique Pacheco Amor por siempre Profesor, a no arlara Cuando se quiere, se puede Hermanito Y al Carlos Comunícale a Colombia Ay, yo he sido noble y honesto Y es que jamás te hablé con mentiras Puedes juzgarme si quieres, puedes juzgarme si quieres Y condenarme por todos mis tantos Cuando quiera aquí me tienes Pa' demostrarte que he sido correcto Seguro que en este hombre Están guardadas las cosas perfectas Ay, yo espero que tu estés en mis brazos Un hombre como yo nunca tendrá reemplazo Ay, yo espero que tu estés en mis brazos Un hombre como yo nunca tendrá reemplazo Oye Javier Hernández Salúdame a mi pueblo Y me saluda a Lucho Aguas En finca la solución Oh, yo espero que tu estés en mis brazos No, yo espero que tu estés en mis brazos No, yo espero que tu estés en mis brazos Y me saluda a mi pueblo Gracias por ver el video.